Saludos Saludos Satchi naku mayu y ayu nan Satchi naku mayu y ayu nan Satchi naku mayu y ayu nan y ayu nan Satchi naku mayu ierno chikajin Kocouni kayayun edaros Karimand предman ¡Horribio Guzmán! ¡Habrayay! ¡Igakibiki, kudairi sañe! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!